Podemos arrancar así con este, el Señor esté con nosotros, ¿no? En cuanto a espíritu que sea, hermano. Está bien, forma parte probablemente de un catecismo, incluso vamos a tratar de pulsar cómo vive su fe, el paraguayo católico y también el evangélico. Así mismo, y justamente preparándonos a medida que vamos haciendo la chipa, que vamos pasando un tiempo en familia, de reflexión sobre todo, también queremos hablar sobre lo que verdaderamente importa, por qué nos damos estos días de reflexión, por qué estamos viviendo en la Semana Santa. Al final eso es lo que es lo más importante. Claro, o sea que al menos esa es la concepción, de ahí a la práctica, a lo mejor, como se dice, del dicho al hecho hay mucho estrecho, ¿no? Pero vale igual reflexionar, compartir en familia en algún momento dado, como aquellos descarriados de la Sagrada Escritura, dicen, Amparo, volvé, Roberto, volvé, y ahí atropellamos, ¿no? Yo creo que estamos en camino. Padre, ¿cómo estás? Un gusto. El padre Oscar Aguilarraga y también el pastor Emilio Aguilar. ¿Qué tal, padre? Gracias, Roberto, por invitarme de vuelta, Amparo, mucho gusto. Vamos a compartir acá la chipa, un rico café, gentileza de Barleo y conversar. ¿Cómo vive, de hecho, un país católico de por ahí, decimos, ya sabemos, ¿no? Sin embargo, Pastor Los Evangélicos también es una semana trascendente para la fe de ustedes, ¿no? Es la semana más importante de la cristiandad, sin duda alguna. Incluso, suelo decir, a muchos les sorprende mucho más que la Navidad. Porque la Navidad realmente no sabemos cuándo nació Jesús, la Biblia no lo dice, pero sí sabemos cuándo murió. Y, de hecho, es la misión de Jesús. Suelo contar que un tercio de todo el Evangelio está centrado en la semana final de Cristo. Así que esta festividad, y Pablo lo dijo el apóstol Pablo, que es la columna vertebral de la fe cristiana y la piedra angular, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo recordamos con mucha fuerza y esta, yo creo, es la mejor manera de hacerlo, estudiando, viendo y analizando a la luz de la Escritura que ocurrió, pero no solamente a la luz de las costumbres que podamos tener por ahí. Todo muy bien con la chipa, la visita a la familia, está muy bien, es válido, pero fundamentalmente reflexionar sobre lo que ocurrió. No tendría que ser el centro, eso tendría que ser tangencial. Eso es categórico, debería ser el centro. Y otra de las cosas también, Padre, a veces con la misa vamos escuchando el Evangelio y decimos, hasta hoy día se puede aplicar todo lo que la Biblia nos dice a nuestra vida misma, ¿verdad? Y la realidad. Claro, nuestra vida siempre está insertada en las Escrituras. No es una fábula, no es una historia de dos mil años atrás, sino nuestra vida está ahí presente en cada personaje, especialmente los más pecadores muchas veces. O sea que uno puede hacer el paralelismo en su vida ordinaria y son letras que nunca pierden vigencia entonces para ahí, ¿no? Exactamente, siempre actual. Siempre actual. Y perdimos el norte, nos dedicamos más al descanso, en otros países incluso la denominan semana del turismo, se desnaturalice cuando te dicen, no, hay un principio modernista, de otra manera, no más lo diga, hay que vivir ahora nuestra fe, ahí, ¿eso va a un extremo, no es lo que se pretende? No, no, claro que no. Siempre necesitamos volver a nuestras raíces, nuestras raíces católicas. La Semana Santa es un tiempo de descanso, de pasar con la familia, de hacer la chipa, de hacer tantas actividades que no podemos hacer durante el mes, el año. Pero también lo más importante es revivir nuestra fe con el tribu pascual, el jueves santo, el viernes, con el día crucis y la vigilia pascual. O sea que hay un ritual bien establecido, una hoja de ruta, ¿no? Claro, claro. Y ya comienza con el domingo de Ramos. Sí. Amalia, este, ya se fue. Amparo. Ah, sí. Acá está. No, 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 las dos empiezan con algo que pasa, está muy concentrado y me están hablando acá. Hicimos un sondeo rápido en la calle, ¿no? Exactamente. Y queremos saber cómo vive el paraguayo y la paraguaya la Semana Santa. ¿Qué es lo que a ellos les marca en estos días? Así que veamos qué dijeron. ¿Cómo vive usted la Semana Santa, señora? Y la verdad es que vamos más por lo espiritual, ¿verdad? Vamos a misa, empezamos el domingo de Ramos, después vamos los jueves que hay también en la iglesia, vivimos la vía crucis y después ya vamos por lo más tradicional que son las comidas, ¿verdad? Nos pasamos comiendo y así. ¿Qué sueles hacer en Semana Santa? Y ahora, por ejemplo, yo estoy solo, porque a mi señora le agarró derrame y no está más conmigo. Y por eso vine acá en Siberia, Cali, y llevo todo hecho. Yo soy jubilado, pues, por suerte, y no me falta para comprar alguito. Y nos vamos a la iglesia, comemos chipa, es todo un poco. Y la verdad con mucho trabajo, con mucha expectativa. ¿Qué sueles hacer en Semana Santa? Chipa, sopa, asado, pollo, de todo un poco. ¿Te dedicas a cocinar? Sí, da para cocinar. Y lo es tradicional, hacer la chipa, chipaguasú, sopa, y trabajando. ¿Te sueles de la misa, a alguna reunión? Me juntan los familiares, no. ¿Aprovechas para descansar? Eso sí. Después de esto me voy hacia mi casa, hacia el interior, en casa para YouTube, a visitar a mi mamá y pasar bien con ella. ¿Sueles cocinar con tu mamá? ¿Te vas a la misa con ella? Sí, en la iglesia, con ella. Y pasar bien con mi familia y después para volver a trabajar después de la fiesta. Y me voy a la misa, hago las siete iglesias a pie, pero hay muchos que se van con auto, con moto y todo. Mucha gente. ¿A pie te vas? A pie yo me voy, las siete iglesias yo recorro cada año. ¿Y es lejos? Y de mi barrio comienzo. Y después me voy en cada iglesia, en cada iglesia me voy. Tres deseos tienes que pedir, tres deseos lo que más vos querés. Si querés tener para tu casa y se cumple. Tres deseos. ¿Vos haces eso todos los años? Todos los años yo hago eso, todos los años. Y más es pasar con la familia, esa mami, y hacer la chipa. Cocinar en familia. Sí, sí, eso, cocinamos, hacemos la chipa y pasar un buen fin de semana, un feriado largo con la familia. Y me llamo a retiro, tenemos nuestra lectura bíblica, porque esto es como una disciplina también. Él, la comunión con el Padre. Él quiere que a Él se le reconozca. ¿Y reforzas esto en la Semana Santa? Reforzamos, porque nosotros, para nosotros cristianos, evangélicos, todos los días es santo. Entonces, para nosotros es un día santo todos los días. Tenemos que demostrar que a quién servimos, cómo servimos, y así. Puedes comer carne, puedes comer todo, porque eso ya es religión, cuando vos te prohibís de algo que el Señor da para comer, para alimentarse. Entonces, ¿vos comés normal? Normal, normal, sin bebida alcoholica. Bueno, finalmente es una suerte de Focus Club, ¿no? Porque al final de todo un poco está el que va al interior, que va a recorrer, comparten familia, comunión con Dios, en sus diversas acepciones, siete iglesias, este, católicos de Semana Santa. Y está este que dijo la comunión, esta semana es especial, pero todos los días deberían ser para buscar la santificación, ¿no? Totalmente, hay que tratar de vivir esa experiencia. Cada uno también desde su lugar y como puede. Porque tampoco me imagino, pastor, padre, que vamos a estar flagelándonos, ¿verdad? Porque no podemos hacer de la manera perfecta. Claro que no. Perfecto no va a ser para ser nunca, pero sí llamamos a la cristiandad a tomar conciencia real de lo que se está festejando. Tampoco hay que secularizar estas fechas. Yo entiendo que vivimos en un mundo secularizado, etcétera, pero los que realmente nos consideramos cristianos bíblicos, tenemos que, a más allá de saludar y visitar nuestros seres queridos y descansar, lo cual es muy importante, como dijo el Señor, dedicar un tiempo muy especial a la meditación, a la reflexión, más que cualquier otro día. Porque, de hecho, Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mis padres. Para un verdadero creyente, su comida y su bebida es durante toda su vida buscar la voluntad de Dios en su vida y en la comunidad. Pero, de manera especial, esta fecha, no hay que flagelarse. El tema, por lo menos, de no comer carne, que fue lo que le preguntaron, es una tradición católica, lo cual, si yo fuera católico, lo acataría, porque tengo que acatar lo que mi iglesia me pide. Cierto que no está en la Biblia, que el bien de santo no hay que comer carne, pero si es una tradición que no molesta a nadie y puede ayudarnos a estar un poco más metido en las cosas espirituales, es válido. Me parece correcto. Y aliento a la gente a que lo haga dentro de su posibilidad. ¿Es así, padre, la concepción católica? En la concepción católica, ya vimos que el ayuno es una forma de hacer una penitencia. Ya en el Antiguo Testamento, el rey David, cuando peca, empieza a ayunar, empieza a hacer penitencia por sus pecados. El pueblo de Nínive, cuando Jonás va a predicar, el pueblo se arrepiente y empieza a ayunar. Entonces el ayuno para el católico es una forma de prepararnos para algo mucho más importante que es la conversión de nuestros pecados, la confesión, el arrepentimiento y eso nos introduce a la fiesta de la vigilia pascual. Tenemos poquísimo tiempo, lamentamos eso porque queríamos seguir conversando con ustedes. Entonces, el cristiano, ¿cómo tiene que llegar al lunes de Pascua? O sea que todo bien, pareciera que a veces estamos muy confundidos, no queda muy claro. ¿Cuál es la hoja de ruta de la Semana Santa? Tendría que ser una semana más, una semana muy especial. O el converso, el cristiano, tiene que tener un culto permanente y que lo principal sea Dios y lo otro este accesorio. Bueno, con la vigilia pascual nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo y después hay 50 días de fiesta, que es un símbolo, el festejo es más grande que la preparación, que el ayuno, que la penitencia, la celebración de 50 días. Esto nos tiene que ayudar a salir de nosotros mismos porque, por ejemplo, en el Evangelio que proclamamos en la resurrección, las mujeres van al sepulcro y ven el sepulcro vacío, la resurrección, y no se quedan ahí con los brazos cruzados. Se van inmediatamente corriendo a anunciar esta resurrección, que la tumba está vacía, a los apóstoles. Y este prácticamente puede ser nuestro espíritu después de la Pascua, de no guardarnos la alegría para nosotros, la resurrección, el perdón de nuestros pecados, la misericordia, el amor de Dios hacia nosotros, sino salir de nosotros mismos y anunciar a los demás que pueden estar muy necesitados de esta buena noticia, del amor y la misericordia del Señor en nuestras vidas. La concepción, Padre, evangélica, ¿cómo tiene que llegar aquel que profesa su fe de esa manera al lunes? Bueno, esta es la fiesta más importante del cristianismo. Sin duda. Quiero reiterar, Jesús resumió todo el Evangelio en Juan 36, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todos tenemos que reflexionar, Roberto, en nuestra situación delante de Cristo, nuestra vida delante de Cristo. Vivimos nuestra fe realmente refleja nuestro día a día, nuestra fe en Cristo, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, porque sin Cristo no hay vida. Esto es algo muy fuerte para un mundo pluralista como el que vivimos, pero la fe cristiana es clara. O sea, no se negocia. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios, el hombre de Jesucristo. La gente debe reflexionar en un país más todavía cristiano, que hay Biblia por todo lado, que acá está un pastor, un sacerdote, hablando por la tele. No hay excusa delante de Dios para decir, yo no escuché el mensaje. Tiene que aceptar el mensaje, la propuesta aquí de Cristo, viviendo una vía de fe y de obediencia hacia la cruz y hacia la palabra de Dios. Es el resumen de todo. Pastor, ¿qué pasa? Pastor y padre, ambos. Cuando encontramos una persona que necesita, pero no sabe cómo llegar y que quiere, pero viste que a veces cada uno tiene su cruz, como Jesús. ¿Cómo le ayudamos a esa persona? O cuando el que no quiere recibir ayuda, no hay que luego hacer nada. Hay que ver, es como un doctor que se acerca a un enfermo. Hay que ir acercándose de a poco, viendo dónde la persona está experimentando un sufrimiento con los padres, con la familia, una enfermedad. Y de a poco ir, yo generalmente parto de mi propia experiencia, hablarle de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y así muchas veces conectamos con personas. Como el Señor me perdonó, me sacó a mí también de muchos pecados, de muchos vicios. Y así muchas veces la gente conecta y empieza a abrirse, empieza a compartir su vida. O sea, usted, ¿cómo empezó, doctor? ¿Cómo empezó? ¿Su vocación? ¿Cómo llegó? ¿Qué hizo el Señor en voz? ¿Qué obró? Yo, como crecí en el barrio San Cristóbal, ahí en el barrio Herrera, estudié, era mi familia, era católica. Pero, obviamente, cuando empecé a ser joven, experimenté también muchos en la vida del mundo, el alcohol, los vicios. Y un sacerdote visitaba a mi familia y me empezó a hablar, me empezó a, como dijo Amparo, a acercarse, a tener un acercamiento conmigo, en medio de mis sufrimientos, en medio de mis pecados. Y me anunció la misericordia y el amor de Dios, que el Señor me buscaba, que el Señor me amaba y me perdonaba. Esto fue un hito para mí. ¿Cuántos años tenía, padre? Tenía 14, 15 años. 14, 15. ¿Y ahí no paró? Y de ahí no paró. Y empecé a sentir el llamado. No lo dije a nadie por el momento, porque tenía mucha vergüenza. ¿Qué pensarán mis amigos? Yo estaba en otra cosa, en el colegio. Y después de tres años, expresé mi deseo de entrar al seminario, de dar mi vida al Señor. Y el Señor fue madurando esta llamada. No fue perfecta al comienzo. Tuvo muchos... ¿Altibajos? Y el Señor fue puliendo y hasta llegar al día de hoy. ¿Cuántos años tiene ahora, padre? Ahora tengo 38. 38. Misma pregunta para el pastor. Yo creo que es una familia cristiana. Yo no estuve, gracias a Dios, que salí de ningún submundo, algo raro. Nunca estuve en alcohol, ni en cigarrillos, ni en drogas, ni nada. Era un muchacho bastante disciplinado, deportista, estudiaba. Pero mi testimonio es válido, ¿sabes por qué? Porque no dejé de ser pecador por no hacer eso. Soy un pecador. Y que Dios no solamente le llama a los que están destrozados. Si alguien dice, yo soy un buen tipo, no necesito a Dios, vivo una vida espectacular, no tengo vicio. Bueno, también le necesitas a Dios, porque también soy un pecador. Y Cristo vino para salvarte. Así que mi testimonio va por el lado de que no solamente uno tiene que cuidar a Dios cuando están malas cosas, sino que aún estando bien humanamente hablando, el llamado es para todos. Y todos tenemos que dar una respuesta a eso. Bueno, sin dudas, te quedaste analizando profundo y esperemos que la audiencia también de eso se trata. Hacer también un parate y reflexión en medio de tantas noticias negativas para que se aproveche la tecnología, la llegada. Tenemos una llegada del 98% del país y del mundo entero. La reflexión de dos hombres de iglesia. Supongo que esa Biblia suya le acompaña en los nueve años para ir para ir. Está golpeadita. Pero yo te decía algo. Tiene mucho gusto. Exactamente. Mucho gusto. Este, pero espectacular. El predicador. Y mira, es como el código de nosotros los abogados, hay todo esto marcado. Está espectacular. El predicador Charles Purgeon decía, alguien que tenga una Biblia destrozada, él probablemente no lo esté. Ay, qué lindo. Que significa que está todo el día yendo, entonces su vida está muy arreglada porque su Biblia está desarreglada. Quiero hacerle una pregunta. Tenía incluso un señalador como un sujetador. Este tiene mil batallas, pero no puedo usar otra. Bueno, quiero recomendarles, tengo una pregunta, pero antes les voy a recomendar este lavarropa a todos ustedes. Atención, ¿cuántas cuotitas? 18 de 149 mil. 8 kilos aguanta, señora. Olvídate de ese de estar ahí fregando con tu mano. Con este lavarropa es mi idea, podés solucionarte gran parte de todas tus penurias en el día a día en la casa. Así que ya sabes, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora le quiero hacer la pregunta. Padre, pastor, ustedes utilizan, yo a veces cuando estoy a la noche en mi casa y necesito llenar mi corazón, abro la Biblia buscando ese famoso lo que te salga y ese es un mensaje que Dios tiene para vos. ¿Ustedes hacen eso? Sí, es válido. ¿Es válido o es buscar en algo que no tiene nada que ver en tu vida? Es válido siempre. Incluso yo hago muchas veces eso. Yo tengo mi comunidad y muchas veces hacemos eso con la comunidad. Tienes que abrir un evangelio al azar o una lectura, una carta de San Pablo y leer un buen pasaje y reflexionar. ¿Qué me dice el Señor en esta lectura a mí? No tanto a los demás, sino a mí personalmente. Antes de dormir, la vida de un santo, el testimonio de un santo, especialmente antes de dormir, ayuda mucho a tener buenos sueños. Cuando uno está mal, ¿cuál es la mejor parte de la Biblia para leer, qué sé yo, los salmos o algún evangelio o la oración? Claro, los salmos se utilizan para rezar. Para lavar. Claro, como dice San Pablo, el que esté pasando por un tiempo difícil que reze. Nosotros los católicos usamos los salmos, que tienen altibajo, como se dice, momentos de pedir, de clamar la ayuda de Dios y también el momento de dar gracias. Generalmente al final del salmo, doy gracias a Dios porque me escuchó, porque me salvó. Los salmos son unas lecturas completas, digamos, donde yo puedo pedir al Señor y puedo dar gracias también por lo que estoy viviendo. Te recomiendo algo, Amparo, que yo estoy platicando ahora. Hay 31 proverbios y 150 salmos. Capítulo, ¿verdad? Si lees un proverbio por día, terminá en un mes el libro completo. 31 días, 30 días. Si lees 5 salmos por día, terminá en 30 días, 150 salmos. El proverbio te da sabiduría de vida y los salmos te da profundidad espiritual. ¿Te imaginas tener la disciplina de leer 20 minutos, un proverbio y 5 salmos por día para terminar 12 veces el libro proverbio y salmo completo? Te aseguro que tu vida va a ser transformada, pero te aseguro. Ahora falta la disciplina, 15 minutos por día. Un proverbio, 5 salmos. Terminando un mes, empecé de vuelta. ¿Cuántos minutos por día te vas al gimnasio, Amparo? Una hora y media. Bueno, entonces, una hora veinte, no más antes, desde el lunes. Va a ser un gran dobro. Y 10 minutos, o caminá ahí con la tecnología. Pero hoy viene la Biblia. La Biblia está acá. Bueno, hay que estar también, una vocación paraguaya. Él está sirviendo en los Estados Unidos, nuestro amigo. Contanos, padre. Contanos, cortito. Como te dije, yo sentí el llamado a los 15, a los 18 terminé el colegio y me ofrecí para la misión. Yo estoy en un grupo en la iglesia que se llama el Neocatocumenado. Y cuando me ofrecí, me enviaron primero a Roma y ahí me enviaron a Washington, a la diócesis de Washington, D.C. Y ahí empecé los estudios y me llevó un poco largo los estudios porque no tenía ningún acá, ningún idioma. Exactamente, terminé el colegio, no tenía ningún estudio post-colegio, digamos. Y entonces ahí comencé y me ordené hace cinco años y estuve sirviendo hasta... Pero, ¿y tú eres perfecto o para la comunidad latina? ¿Cómo va? Va a ganar, Roberto. So, so, bueno. You gotta save it. Bueno, este, 30 segundos para que ahora se... Vamos a rescatar un alma. Ahora sintonizó alguien. ¿Qué le decís? Que Dios les quiere, que Dios les ama, Dios les espera siempre, no les juzga nunca, les ama. Y en este tiempo de Pascua quiere entrar en tu vida y resucitar en tu vida, darte un nuevo espíritu, el espíritu de las mujeres, de anunciar el amor y la misericordia de Dios a los demás, de no guardarnos para nosotros el tesoro del cristianismo, sino compartir. Y que esto nos lleve también a la alegría. Cada vez que salimos de nuestro egoísmo podemos experimentar la alegría de morir por el otro, lo que hizo Jesucristo por nosotros. Pastor. Jesús dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo para ver el reino de los cielos. Y Nicodemo era, en términos humanos, un gran hombre, un líder religioso. Sin embargo, su obra no la alcanzaba. Él tenía que poner su orgullo, su vida religiosa y meterse de lleno en lo espiritual, en reconocer que Cristo es su Señor y Salvador. Esa es la Semana Santa, reflexionar sobre la muerte y resurrección de Cristo y entregar nuestra vida a nuestro Señor. Y una de las cosas más importantes también, perdonarnos nosotros mismos, como ser humanos, porque Dios ya nos perdonó. Así mismo. Entonces tenemos que aceptar que también tenemos que nosotros perdonarnos para poder ser felices. Totalmente. Bueno, que la paz del Señor toque el hogar de todos los paraguayos. ¿Nos vamos, hermana Amparo? Nos vamos, querido hermano. Y no se olviden que se pueden comprar una tele nuevita para vernos todos los días. Esta es una hermana vendedora de alma. Pero por supuesto, esa es mi arte, aparte de hablarlo de eso. No querés ir dedicada. No, cuidado. Bueno, me siento muy honrada y les quiero invitar a que se compren esta tele TV Winsmart de 32 pulgadas, 18 cuotas de 89 mil guaraníes, señora para ver Ben Hur, por ejemplo, o Lorenzo de Arabia en esta Semana Santa. Así que no dejen de aprovechar. Bueno, gentileza al bar Leo. Nos servimos ahora con El País, con El Pastor. Un rico café con chipa. Gracias a vos, Emilio. Gracias, gracias. Gracias, gracias. El nombre al completo. Oscar. Y a Emilio Abuelo Jaif, lo conocemos, amigo de la casa. Bueno.